¿Qué es esto? Ay, santísimo, si me ha tenido... Ay, todo el pecho. No, ya no es nada, yo no es el... ¿Me vi? Yo no puedo ni verlo. ¡Ya vea! Hay. ¡No! No, 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 no. ¿Quién está haciendo? ¿Quién está haciendo? ¿Quién está haciendo? ¿Quién está haciendo? ¡Oh no! ¡Oh! ¡It was Jenny! ¡No, man! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué fue eso, Jenny? No es que Jenny ve. Jenny ve. What is this? ¡Oh, pero! ¿Quién respawnó aquí en Adorajan? Detrás de mí una aparece. Es el palo de Carlos Guti Gold. ¿Cómo se respawnó? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ouuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, qué maldito! Estaba en la bala de donde Pero quien me dio? No me dio No me dio Oh No 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 Que mala suerte Como va con el incómodo? No es que así no se vale No 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 se ve bien, bueno Si, esta usado de playa Estamos a Rayan y a Josie, aquí a la parte que madre? otra vez yo voy a decir madre? esto es un tryhard asqueroso madre siempre igual, en todo es igual madre no, pero quizás es el spawn por el amor de jesucristo de atrás, de atrás mío aparece Bryden ay pero como éste está echando a esos mueres Buenísimo, ¿eh? ¡Eres muy malo! ¡Bad! A este unicornio lo acabo de hacer pero en mortadela, man, salchichón Uy, man, jajajaja, que susto me pegó con esa cara, man, quítame ¡No! ¡No hay un día que no peleen! ¡No hay un día que no peleen con nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 No puede estar aquí No Ha 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 The golf is always my friend Uy, madre Yo no puedo ir Oh 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 ohhh 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 ohhhs la vay que da.. i'm.. i'm your friend ohhhhhhh ¡No meads tudo! i'm not if you try to kill me this thing is my friend it's the only thing that can kill everyone ahora ya ahora ya ahora ya ¡Vale! 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 ¡Ya se fue! ¡No hay mal! ¡Y eso es yo! ¡Vale! 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 ¡No hay mal! ¡Teotras- ¡No! ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. ¡Ya, Brian, el pichado! ¡No, Brian! ¡No, Brian! ¡No! Y entonces, póngale. Bueno, y como aquí me agarraron tres, imagínese, nada más. Tengo que estar abajo. Tengo que estar abajo. Tengo que estar abajo. ¿Dónde está el caballo en la puerta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!